Tienes que ser frontal con ella siempre, siempre. Pero se lo dije a ella, Maripilli, tú dices esto. Luego ya le dije, mira, hace rato le volví a explicar. Tal vez tú no crees que lo es malo, yo te entiendo. ¿Qué onda, amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí tenemos a Rome platicando con Ariadna cerca de Maripilli. Y es que Ariadna ya está un poquito cansada de sus actitudes, de cómo le habla a la gente. Y le dice a Rome que él la tiene que confrontar de una manera más fuerte. Que porque siempre hace prácticamente lo que ella quiere. Sí, Maripilli no tiene un tema. Y es más, se lo he dicho a ella. Sí. Es que tienes que ser frontal con ella siempre, siempre. Pero se lo dije a ella. Maripilli, tú dices esto. Luego ya le dije, mira. Y ahí comenta que siempre es frontal con ella. Solamente que trata de llegarle de la manera más sutil para que obviamente ella no se enoje. Tú dices esto. Luego ya le dije, mira. Hace rato le volví a explicar. Tal vez tú no crees que hagas mal, pero a veces hagas mal. Y es que justo esto es lo que todos creemos que muchas veces ella habla, pues sí, golpeado o como mandando. Y obviamente esto no le gusta al resto del grupo. No crees que hagas mal, pero a veces hagas mal. Yo te entiendo. Que es tu forma. Es tu forma. Yo por eso te dije. ¿Te acuerdas que yo te dije? No le tengas miedo a hablarle fuerte a Maripilli. Ya vemos cómo le dice Ariana que no le tengan miedo de hablarle fuerte. Pero es obvio que le vas a tener miedo porque sabes el carácter que tiene. Y sabes que literal sí es como echarte a una enemiga muy fuerte si la tratas de confrontar. Porque ese va a ser tu éxito. No puedes tenerle miedo a Maripilli. Ok, sí. Nunca. Y ahí vemos justo lo que les acabo de comentar. Le dice a Ariana que no le puede tener miedo a Maripilli. Y él le contesta que lo que pasa no es que le tenga miedo, sino que simplemente si le contesta sabe que va a explotar. Ha explotado mucho conmigo. Y yo le digo de frente. Y no me importa. Pero ¿quedo bien conmigo misma? No. Sí. Por quedar bien con ella. Y ahí dice Ariana que queda bien con ella. Pero dice Rome en la de es que yo ya le agarré el modo, ya sé cómo es. Y por eso mismo es que trato de hablarle de una manera sutil. Y justo comenta Rome que a él eso es lo que le funciona. Si a Ariana le funciona todo lo contrario, que es hablarle fuerte, pues ya será mucho problema de ella. No, es que... ¿Ok? Sí. También le dije a Lupillo, oye Lupillo, sí. Si esto pasa, pues ni modo, ¿qué voy a hacer? No puedo obligar a nadie a estar. Y pues ya vemos ahí que ya se está hablando incluso de dividir el cuarto. Y es que Maripilli, como sabemos, siempre que se molesta, sale con que me voy a ir, con que ya voy a estar yo sola, ya me voy a volver independiente. Lo que siempre dice cada que se moleste. Entonces, ya le dijo Román Lupillo que tampoco él puede estarlos obligando o reteniendo a que se queden. Que al final del día ya es cansado de que cada semana tenga que estar convenciendo a Maripilli de que ella esté bien, de que se tranquilice, de que se tranquilice, de que siga dentro del equipo. Es una estupidez de uno y del otro que lo dicen y no es cierto. Esto no va a pasar. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, tú y yo le damos cada quien por su lado. Y es lo que comenta, que cada quien le da por su lado a Maripilli y de esa manera solamente esperan a que se le pase el coraje y ya les vuelvo a hablar otra vez como si nada. Y es que el día de hoy discutieron porque los fans van a gritarle a Romy que es un traicionero, que es un desleal. Incluso Romy dice que le sorprende porque fueron a gritar los gritos de alguien parecían a los de su hermana. Entonces se le hace raro que su hermana vaya a gritarle ese tipo de cosas de que es desleal. Si dice que él nunca lo ha sido, nunca ha estado contando estrategias, nunca ha traicionado el equipo tierra. Incluso es el que se ha encargado de unirlos cuando están mal y es cuando no se explica cómo es que se comportan de esa manera y de que van a gritarle los fans todo esto. Pero bueno sin más no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos.